Gracias, señor Teniente de Alcaldía, que estamos en la etapa de invocaciones. Quiero hacer invocación también yo. Invoco que se explique a los señores regidores la supremacía de la ley municipal sobre el reglamento del Consejo. Por lo tanto, el principio de que hay una mayoría calificada nace de la ley, no del reglamento del Consejo, que no tiene el peso que tiene la ley. Por lo tanto, hago la invocación de la primacía de la ley. ¿Por qué? Porque aquí se nos hacen muchas invocaciones. Sería mejor que le hicieran la invocación a las personas que apoyan a la gestión para que en una semana no nos salgan a probar proyectos para entrar a los bonos y una semana después nos digan que ya no hay bonos. Porque resulta que son tan responsables que no se dieron cuenta una semana antes lo que iba a pasar. El dólar se disparó, la crisis mundial llegó de un momento a otro. Por favor. ¿Quieren que nos respete la opinión pública de esta ciudad? Comportémonos a la altura y no vengamos a decir cosas que no tienen sustento para defender las malas políticas de la administración. La administración se equivocó. Eso ve la ciudad. Eso creen los ciudadanos y los que los representamos decimos lo que los ciudadanos creen. No estamos aquí para defender a la administración errada. Estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos. Claramente. Basta ya de ser cómplices con los errores de la administración. Hay que tener energía y hay que tener valor para decir nos equivocamos al defender una administración que no estaba a la altura de este proyecto. ¿Hacer invocaciones? Sí, yo hago las invocaciones de la supremacía de la ley. Que tendrán los funcionarios que aplicar. Y si no, se aplicará la ley penal para ellos y los que no sepamos cumplir con nuestro deber. Seamos serios. Yo también pido seriedad. Gracias.